El presidente del alcalde del municipio de La Paz, acá se le tiene sus declaraciones. Porque no conocíamos los argumentos, primero nos decían que era incumplimiento de deberes, luego las resoluciones contrarias a la ley. Al final no nos queda claro cuál es el tipo penal, entonces nos hemos abstenido hasta que se nos aclare el tipo penal y podamos en función de eso establecer una defensa. Todas las leyes rayan en la inconstitucionalidad, rayan todas ellas en invasión de competencias de la Contraloría, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, rompe el marco constitucional y rompe el marco de la ley marco de autonomías y la ley 482, es decir, no puedes hacer lo que se te da la gana. Somos autónomos, pero no somos independientes. Entonces hay gente que no entiende que somos un gobierno de entidad subnacional, entonces sacan cualquier ley, promulgan cualquier ley y nosotros por eso hemos impugnado todas las leyes. No tiene nada de fondo, no tiene nada de fondo, por eso me he abstenido declarar y estoy, porque no sé si nos inician el proceso por incumplimiento de deberes o disposiciones contrarias a la Constitución. ¿Ale tiene el dato, por si acaso, cuántas denuncias ya van en su contra? Creo que con esta ya vamos, el número 28, algo así, pero no tengo el número, pero estamos por ahí. Tenemos ya nuestra agenda ley, nuestra agenda en la fiscal ley y nuestra agenda de gestión. No dejan, pues, no dejan, perjudica.